Estamos de vuelta en 24 horas, mediodía, y no se pierde el siguiente informe porque va a conocer las diversas opciones para sorprender a esa persona especial en el Día del Amor y la Amistad, desde escenas al aire libre, con música en vivo, hasta visitas románticas inesperadas. San Valentín, un día dedicado al amor y la amistad. Se hizo conocido como diseñador de alta costura, pero hoy expande su talento al rubro del amor. Con ustedes, Néstor Munroy, su cupido para este 14 de febrero. Soy el cupido del amor hoy día. Tenemos un ambiente muy hermoso, al aire libre, como lo recomiendan las autoridades. El Auditorio Julio César Tello, ubicado en Villa El Salvador, se ha convertido en el nido de amor para todos los que quieran salir de la rutina del típico restaurante. Acá, una escena con música de saxofón en vivo. Tenemos un ambiente muy hermoso, donde las parejas van a poder fluir el amor, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está acá se ha creado con materiales reciclables, ¿no? Lo único que no vale es que recuerden los malos momentos y no los momentos bonitos en adelante. San Valentín no solo es el Día de los Enamorados, también es el Día de la Amistad y del Amor más puro que representa la familia. No solo es el Día del Amor, también es el Día de la Amistad. Podemos venir a tomarnos unas fotitos con papá e hija, podemos venir mamá y el hijo, ¿no? Recuerden que siempre el primer amor de nuestra vida son nuestros padres. Pero acá no todo es champán y cocteles. También hay una variedad de platos para disfrutar una cena romántica diferente. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿También una cena? Una cena súper romántica con los elementos que los jóvenes quieren ahora, ¿no? A veces no quieren una cena muy recargada, sino quieren algo súper, una hamburguesa de pura carne, puro bistec, un lomo saltado, un fettuccine, cosas sabrosas. Gracias.